5, 4, 3, 2, 1, va Derecha 6 por Loma, ojo, frena, giro izquierda cerrado, no atajes Giro izquierda 4, 250 por Baden Giro izquierda derecha, no atajes, se abre Giro derecha 3, no atajes Izquierda 6, larga, giro derecha 4 Giro izquierda 4, 80, Loma 80 Derecha 6, Baden izquierda 6 Derecha 6, 80, ojo, cuidado, salto, pasacruces 100 Pasacruces Ojo, cuidado, frena, giro cerrado, derecha 100 Giro, orquí izquierda, no atajes, 150 por Baden Giro derecha 1 Giro derecha 1, zanja fuera, se cierra, 100 por Baden, pasacruces 100 por Baden, pasacruces 100 sobre Loma 100 Ojo, sigue la izquierda para derecha, 5, sigue, giro escuadra derecha, no atajes 80 Giro, orquí izquierda, 80 Giro, orquí izquierda, no atajes, 80 Tiro escuadra derecha, no atajes Tiro cerrado, izquierda, no atajes Giro derecha 4, medio larga Concientos, pasacruces Giro derecha 1, no atajes Giro derecha 1, no atajes Izquierda 5, sigue a 80 100 Por Baden Por Baden Derecha 6, sin Loma, 500 Ojo, freno Giro cañosa derecha 1 Giro derecha 1, no atajes, abajo, sigue dentro Roca, esa salida, 100 Loma, 100 abajo Giro cerrado izquierda, no atajes 100 sobre Loma, meta Giro derecha 1, no atajes 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 Giro derecha 1, no atajes